Muchas gracias por sintonizar Telemundo a B-Línea. Les saluda a Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Ya se dieron a conocer las identidades de las tres personas a bordo de la aeronave que se estrelló en el condado Coleman el jueves. Chase Bella, de 31 años de edad, de Brownwood, Gary Morrison, de 65, de Abilene, y Charles Cliff Wittner, de 70 años también de Abilene, murieron tras el impacto cuando Bella se estrelló al oeste del lago Coleman. Wittner era el fundador de la compañía Lauren Engineering. Bella perdió contacto con la Torre del Control de Tráfico Aéreo. Alrededor de las 6 de la mañana, los hombres salieron del aeropuerto regional de Abilene e iban a rumbo en un viaje de cacería. Durante la última llamada que recibió el centro de control, Bella dijo que sus instrumentos estaban fallando y que estaba planeando regresarse a Abilene, la Junta Nacional de Transporte y Seguridad se encuentra investigando este accidente. Y un gran día para el Centro Deportivo Juvenil de Abilene con la apertura de sus nuevas instalaciones. Donantes y funcionarios del Centro Deportivo se reunieron para cortar el listón de inauguración esta mañana, dar un vistazo a las nuevas instalaciones y para algunos fue una oportunidad de probar las nuevas canchas. Cuando miras este complejo, y esto sería en cualquier lugar, cualquier estado, cualquier gran ciudad, pero para tener esto en Abilene es un honor y una bendición para la ciudad debido a la forma en que este complejo es, es absolutamente hermoso, fue lo que nos comentó Jeff Groban. La ceremonia también le hizo tributo al fallecido John Smith, quien ayudó a comenzar este sueño hace más de una década. Una estatua de él y su hija permanecerá en el centro como un recordatorio sobre el impacto que el Centro Deportivo Juvenil tiene en la ciudad. Bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio con Hilda. Muy buenas tardes, cuéntanos qué nos espera. Muy buenas tardes a todos, especialmente a ti Cristina, nos espera una bella, bella tarde y noche aquí en Abilene. Podemos ver un poco más de novosidad hacia el norte de nuestra región, pero después de eso vamos a disfrutar de unas temperaturas muy placenteras. Actualmente estamos viendo 50 y 40 también alrededor de nuestro estado aquí en Abilene. Las tendencias de la temperatura van a seguir en los 40, pero eso sí, vamos a seguir descendiendo a los 30 y vamos a aproximarnos una temperatura mínima de 37 grados hoy y la sensación de verano-invierno, perdónenme, ¿qué vamos a sentir? Pero después lo opuesto podemos decir de verano porque vamos a sentir hasta 71 para el domingo, poco más de sensación y calentura para nosotros disfrutar el fin de semana. Las ráfagas intensas para los dos días el domingo y también para el sábado, pero vamos a disfrutar de mucha, mucha sol. Muchas gracias, Silda, y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García, esperamos que tengan un bonito fin de semana.